La extensión es uno de los compromisos de nuestra institución. De esta manera, el Departamento de Informática de la Facultad de Ingenierías desarrolla un software que facilita la recolección de información de atención al servicio del usuario del Hospital Emiro Quintero Cañizares. En el marco del proyecto de interconectividad que adelanta la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña a través del Departamento de Informática, el Grupo de Investigación GITID de la Facultad de Ingenierías desarrolló un software para el mejoramiento del servicio de información y atención al usuario en el Hospital Emiro Quintero Cañizares. Se venía haciendo una solicitud a la universidad para tener un sistema donde pudiésemos tabular la información que hacemos mediante unas encuestas específicas para obtener la percepción o un porcentaje de cuántos usuarios están satisfechos y cuáles son los usuarios no satisfechos y por qué es esa insatisfacción. El hospital nos estaba solicitando una aplicación para que ellos pudieran crear encuestas dinámicas porque anteriormente se hacían estáticas. Cada vez que iban a hacer una nueva encuesta tenían que traer a un practicante para que se la hiciera. Con esta nueva aplicación se pueden hacer cualquier tipo de encuestas. La realización de esta aplicación tecnológica es posible gracias a la tecnología de punta con que cuenta nuestra casa de estudios. Nosotros en la actualidad estamos utilizando tecnología de punta, toda la tecnología y programación orientada a la web. Estamos utilizando PHP 5 orientado a objetos con el patrón de diseño DAO y BO. Estamos utilizando las últimas librerías como JQuery para hacer llamados con AYAS. Este software permite revisar fácilmente las inconformidades presentadas por el usuario. Además, es adaptable a los diferentes servicios que presta la institución. Por ahora, los datos se están recolectando desde las instalaciones del hospital con el apoyo de practicantes de nuestra institución. Todo esto gracias a la facilidad que brinda esta aplicación. La herramienta es muy fácil de manejar, es bastante entendible con previa capacitación y esto nos va a facilitar muchísimo revisar todas esas inconformidades y a partir de esto generar planes de mejoramiento que contribuyan a mejorar la prestación de los servicios. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, como institución de educación superior del nororiente colombiano, seguirá desarrollando programas de extensión que contribuyan al beneficio y crecimiento de la región.